3 2 3 5 6 6 7 8 9 ¿Qué vas a hacer lo que querés vos? Si vos ni me mantele a mi ¡Ganáte nada das la plata loco, ganáte nada las placas! Si yo me mantengo solo acá ¿Pero querés? Bueno, andá a laburá si querés plata, loco, andá a laburá que me venían a decir a me Si yo me gano mi plata ¡Gracias! 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 ¿Para eso? Me robé bien. A un rato. ¿De dónde venís vos? ¿De los cuales del colegio? No, de dónde venís. Bueno, y también fui de la granita, pero no la encontré. Ah, gobernado. Pero es que fui de la granita, si no te venís vos de la otra. ¿Qué sabés vos? Dale, ¿para qué fuiste? ¿No fuiste de la granita? Sí, fui. Aparte, hoy me lo cruzó el gringo y... Me dijo que fue donde dormía. Me volví a venir, cobré. Y me dieron ganas ahí. ¿Para qué iba ahí? Si el colegio no te enseña nada. Quédate en la calle, si... La época cuando te hagan solo te hacen cara. No te sabe defender. El colegio no te enseña nada. ¿Soy como vos? ¿Qué nos va a enseñar? Aprende mejor en la calle que me va a abandonar como dice tu mamá. No, hablé de la mamá, sí. ¿Qué no hablé así si se fue culpa del otro borracho tu vieja? No hablé de la mamá, te dije. ¿Qué no hablé de la mamá, mi pelotudo? No me abandoné a mí. Andá, andá con tu mamá ya. No hablé de la mamá, sí te dije. Hablé con tu mamá. Rajemos. ¿Qué rajemos? Si no le tengo miedo a aquel otro. ¿Qué hicieron, pendejo? ¿Qué han hecho? No me lo boté ya. Pero si vos me empujaste. Miren el lío que han hecho ahí. Ya se ponen a limpiar todo eso, ¿no? Ya se ponen a limpiar. Mirá, si mirá lo que está acá. No me contesté, pendejo. Yo no me contesté, yo hago lo que quiero acá. ¿Qué vas a hacer lo que querés vos? Si vos ni me mantenés a mí. ¡Ganáte nada la plata, loco! ¡Ganáte nada la plata! Si yo me mantengo solo la plata. ¿Pero querés? Bueno, andá a los buracos que querés plata, loco. Andá a los buracos que me venían a decir a mí. Si yo me gano mi plata. ¿Qué hiciste? ¿Lo mataste? ¿Qué te desigrabajas está preparado? ¿Qué te guste? ¿Qué te gusta? ¿Ve cae? Mesla que te gusten hacia mí. ¿Qué te guste? Puedo caerудase. Sabامa. ¿Vacias de bitcoin, arajuda? ¿Qué te guste? ¿Tú te guste? ¿Veis? ¿Veis ta rhymesura? ¿Myla es de la vida etêt? ¿Veis? ¿Veis de la impactful Gracias por ver el video.